Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Alerta ante posible inicio de aspersión aérea con glifosato, expresa el líder social Julio Armando Fuentes. Uno ve con mucha preocupación como las comunidades vienen expresándose de forma negativa frente al anuncio que hace el gobierno nacional con la reanudación de la aspersión del glifosato por vía aérea. Porque muchas personas que se encontraban en Poaguas y en los cultivos fueron rociadas con glifosato, luego terminaron con graves consecuencias pulmonares y algunas personas fallecidas. Fallas en una alcantarilla que se derrumbó en el barrio Modelo denuncia Gabriel Durán. Yo fui a Poaguas y me dijo que no, esto no era de ellos, que le tocaba a la alcaldía municipal, entonces a obras públicas que por favor evitemos más accidentes de los que han pasado, que ya han pasado como 10 accidentes aquí. Una niña, una bicicleta cayó allá, un carro, un motocarguero también, una camioneta se montó aquí. Raúl Rojas, campesino, denuncia que el ejército quemó su vivienda en madera por la presunta presencia de químicos para la producción de alucinógenos. Me quemaron la casa, en la finca, me quemaron todo lo que tenía, rostan, rostan todas las máquinas, la censuría, me han dicho que ustedes que me llamen, no me han llamado ni nada. Así opina la gente en la sección, es el colmo. Uno se pone a ver ahí donde hace referencia a la policía y en la Virgen, ahí el ejército quemó un buen pedazo y el ejemplo debería comenzar por casa. Realmente usted se va a apurar por la Torcha Ganadera y eso es una cantidad de sitios donde se han quemado, se están quemando y es una contaminación que dura días. Siga nuestras redes sociales, búsquenos como Guaviare Estéreo y encuentre estas y otras noticias en nuestro canal en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.